Entre los fugados constaban el líder de la banda Los Choneros de Maraví junto a tres de sus integrantes detenidos por robos y asesinatos bajo la modalidad de sicariato. En menos de 15 días cayeron los dos primeros, Luis Alberto Ferrin Loor y Eder Pacífico Proaño Pazmiño, alias Narizón de Los Choneros, quienes fueron arrestados el 27 de febrero en la ciudadela Montebello, al noroeste de Guayaquil. Van a ser procesados por tenencia ilegal de drogas. El 28 de febrero otros dos antisociales fueron recapturados en la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena. Orlando Roy Cuenca Chévez, alias Sena, Maximiliano Fernández López Muentes, alias Vieja Maxi, y Luis Bolívar Mera Mora, alias Apretadito, como una estrategia para burlar a la justicia y obviamente burlar los operativos que estamos realizando. Se habían rapado totalmente el pelo, se habían cortado el pelo. El 1 de marzo fue detenido en el sector de San Carlos Alto, al norte de Quito, Julio David Mendoza López, alias Loco Julio, con lo que subía a 6 el número de recapturados. El 17 de febrero caen en la ciudad de Cali, Colombia, Rodrigo Fernando Sotelo San Pedro, alias El Bestia, y César Bernanza Quiñones, alias El Empresario. Este último fue extraditado a Guayaquil. Se presume que pudo haber entrado vía marítima. Para el 29 de abril, el Ministerio del Interior informaba de la captura de Marco Antonio León Díaz, alias El Tigrillo, en la frontera norte con Colombia. Al día siguiente, el 30 de abril, es detenido en la ciudad de Cali, Ives Hernán Cabezas Arce, alias Duende. Este martes fue trasladado hacia Guayaquil en un vuelo comercial. Luego de una acción coordinada nuevamente con la Policía Nacional de Colombia. El 4 de mayo llegan noticias desde Rujillo, Perú, donde fue detenido José Alberto Fortiaguas, alias Gordo Alberto. Pretendían o que creían que efectivamente saliendo del país, pues ya habían burlado absolutamente todos los controles. Al momento suman 11 los delincuentes recapturados. Por dos se ofrecieron recompensas de 100 mil dólares y de 50 mil por otros seis. El resto fueron detenidos por la Policía Ecuatoriana y sus unidades de inteligencia y gracias a la colaboración de las policías de Perú y Colombia. César Eduarte, Ecuador TV, su Televisión Pública.